Bien, para hacer la primera estructura del ADN tenemos los siguientes materiales, una malla que sacamos de un refrigerador, aquí es una parte de la estructura ya cortada y volada, tenemos estos discos para utilizar las estructuras, como pueden ver todos son reciclables, bolas de un abaco y alambre, mucho mucho alambre. La primera parte nos vamos a recortar en esta primera hilera, donde vemos que esta nueva estructura que va a ser nuestra base en trobenadas. Y tenemos la estructura principal, la forma básica de nuestra estructura del ADN. La primera hilera, con que procedemos a hablar en esta forma, como vemos en este momento. Después de esto, lo que vamos a tener que utilizar es desenvolver los alambres para sacar los diferentes colores que tenemos aquí. En este caso van a ser dos colores para las bases púricas y dos colores para las bases pirimídicas. Estamos extrayendo lo que es el cable que se utiliza en las conexiones de internet. Lo que estamos haciendo es extraer de la parte interna lo que son los cables, que nos vamos a servir de forro para la siguiente parte de nuestro video. Bueno, aquí vamos a enrollar para dar la forma de la cadena de la doble hélice y enfoca acá. Aquí pueden observar lo que estamos dándole de colores para poder diferenciar. Ustedes pueden observar, ya tenemos casi completado todo enrollándole y miren como es que está quedando. Entonces aquí vemos que vamos a pegar en las uniones que tenemos aquí en esta parte. Cogemos, le agregamos compresión y le hacemos que se diera con una cinta. Aquí lo que estamos haciendo en la molécula de ADN es cortar estos puentes para simular con los solventes los puentes de hidrógeno. Para eso, como pueden ver, aquí estamos cortando y ahorita vamos a proceder a cortar el último para simular lo que es el puente de hidrógeno. Listo. Y vamos sustituyendo aquí en esta parte. Mira esto. Que es la cual vamos a ver que se va a poder diferenciar las dos partes de la estructura por separado, en donde hemos utilizado los solventes para unir estas estructuras de la siguiente manera. Y así simulamos los puentes de hidrógeno. Y ahí vemos la estructura en su base. Al finalizar de hacer estas maquetas, lo que tuvimos intención es poder diferenciar en esta las cadenas de secuencias. Y este de aquí también lo podemos hacer de una forma que se pueda mover. Para que se mueva, lo que queremos es para representar las secuencias del ADN, como se vería visto en tres dimensiones. Para esto, las azúcares son cada una de las bolas que ya explicamos que sacamos un agua. Las hélices que conformamos hacen referencia a lo que son las cadenas de los fosfatos, las bases nitrogenadas están representadas y por último se pueden notar los puentes de hidrógeno. Para esta maqueta es muy importante tener en cuanto a las consideraciones técnicas, las especificaciones técnicas, para que la gente que la vea pueda interpretar de qué se está hablando y de qué se está tratando. Ahora nos encontramos realizando lo que es nuestra segunda maqueta, para lo que le vamos a explicar cómo lo estamos armando. Primero, estamos utilizando vasos que conseguimos gestionando en KFC, vasos pequeños y vasos grandes. Como sea, tenemos tres vasos pequeños y un vaso grande. Lo que vamos a hacer es perforar en la parte de abajo de cada vaso. ¿Para qué? ¿Para que esto nos sirva? Para que logremos pasar el cable a través de cada uno y así el cable venga a ser lo que es la cadena de los fosfatos. Pues bien, vamos a juntar tres vasos pequeños y un vaso grande. ¿Para qué? Para que esto simbolice lo que viene a ser la cadena, en la cadena el azúcar. Va a simbolizar esto en la cadena. Y los vamos a unir simulando los puentes de hidrógeno con la ayuda de los pinchos de carne. Bien, después de haber realizado todo ese proceso, como podemos ver, aquí ya tenemos las dos hélices. Las dos hélices de lo que vendrá a ser la estructura del ADN. Y con ayuda de los pinchos, lo que vamos a hacer es juntarnos para simular la cadena de los puentes de hidrógeno. Y así lo vamos a ir haciendo consecutivamente hasta llegar al final. Parte del experimento, lo que estamos haciendo es colocar un eje central en lo que va a ser nuestra escalera de ADN. En esta parte del ADN hemos utilizado los palillos para darle la estructura del ADN y el tubo central para que sea la base rígida. En este paso, lo que tenemos ahora, que se puede ver, es lo que ya formamos la hélice con las hileras y con el eje. Vamos a volverlo rotando. Rotando se le nota la forma de doble hélice. En esta maqueta, que es un poco más grande, el tip que hicimos es para que se puedan diferenciar las hélices. Fue hecho con los vasos de KFC. Aquí están puestos los palos de chuzo, que también así conseguimos. Y están aquí con las tapillas diferenciando los puentes de hidrógeno. Y cada uno aquí está con un color para indicar las bases que son aquí. Pusimos aquí papel serapán para que se vea un poco más estético porque ni la banda no pudimos sacar de todo ni hacer como la suciedad de las botellas. Y también se vea un poco como el cemento. Gracias.